¿Ustedes qué sabrán de amores si nunca los han amado? Ay caporalita, ¿por qué te fuiste si éramos tan felices? ¡Vamos bailando! Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime, ¿tenías por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras vivida mi amorcito Eras la dueña de todo y titito mi corazón Dime, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy uno más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día en que rompiste mi corazón ¡Pero cómo bailas, esa cholita! ¡Vamos, vamos, ese macho caporal! Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras vivida mi amorcito Eras la dueña de todo y titito mi corazón Dime, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy uno más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día en que rompiste mi corazón Y así, seguimos bailando Al ritmo de renovación en mina Maldito el día en que rompiste mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Dime por qué, por qué, por qué te fuiste Si eras mi vida, mi amorcito Eras la dueña de todo y titito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste ¿Qué te has creído? No soy uno más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Y así seguimos bailando al ritmo de Renovación Andina Y así baila Raúl Cruz, Ortiz Iñari Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste ¿Qué te has creído? No soy uno más de tu colección